con su venia señora presidenta adelante compañeros y compañeras legisladores acudo a esta tribuna para formular una propuesta que apela en primer lugar a nuestro sentido de responsabilidad responsabilidad para con la república para con la sociedad y sobre todo para quienes han sufrido enfermado y muerto en México por la pandemia del COVID-19 en su nombre y más aún en el nombre de quienes han arriesgado su vida para salvar la nuestra solicito respetuosamente su atención el poder legislativo no puede conformarse con simplemente contemplar la tragedia humana que ha ocurrido y sigue ocurriendo en todo el territorio nacional no cuando esta ha sido la peor crisis humanitaria que ha vivido México en más de un siglo una que sigue requiriendo el apoyo de la mejor ciencia de la inteligencia disponible y sobre todo de la verdad que explica que nos estemos aproximando al exceso de mortalidad de casi 600 mil compatriotas repetiré una y otra vez esa cifra en esta tribuna han muerto más de medio millones de mexicanos en el último año y medio y muchos de ellos y ellas no tendrían por qué haber fallecido porque hemos fallado en casi todos los pronósticos multiplicando por diez el escenario catastrófico que creían calcular nuestras autoridades como han respondido los distintos niveles de gobierno el federal y los locales en este asiago año y medio que lo que ha fallado que es lo que ha fallado que es lo que ha que aún podemos corregir cuáles son las lecciones que deben asumir nuestro sistema de salud nuestras instituciones nuestra sociedad y en suma nuestra nación como podemos garantizar que los errores en la respuesta a la pandemia no se repitan ante el desastre el desastre humanitario este congreso tiene un papel que jugar en tanto poder de vigilancia y control millones de compatriotas merecen una explicación y la rendición de cuentas tiene de quienes han gestionado esta inmensa crisis de salud hasta ahora no hemos escuchado ni encontrado el informe que desde el gobierno nos aclare por qué las cosas han llegado a estos niveles de letalidad cómo se han tomado las principales decisiones cuál es la evidencia sobre las que se han fundado y cuál estrategia para finiquitar la crisis pandémica en los próximos meses con el propósito de encontrar esa verdad la bancada naranja presenta hoy dos propuestas la primera una reforma constitucional para que en lo sucesivo siempre que se realice una declaratoria de emergencia sanitaria desde el congreso sea conformada una comisión independiente de expertos independiente no de diputadas y diputados que permita dar seguimiento evaluación y exigencia al trabajo de las autoridades del sistema de salud y en especial del consejo de salubridad general y segundo la conformación de una comisión especial dentro de la cámara de diputados que tenga por objeto reconstruir y comprender lo sucedido en esta pandemia de COVID-19 desde el primer momento de la crisis hasta el presente proceso de vacunación para corregir el rumbo para prever en el futuro México necesita el libro blanco de la gestión pandémica esta comisión especial debe ofrecer una triple certeza sobre la responsabilidad de instituciones y personas sobre la manera en que este país va a encarar riesgos similares en el futuro y sobre todo la reconstrucción de hechos para conocer la verdad ambas propuestas fortalecen el papel del poder legislativo en tanto poder de control y seguimiento y ofrecen a las y los mexicanos la posibilidad de conocer la historia de meses que han sido dramáticos y que no tuvieron por qué ser así hay que repetirlo meses dramáticos que no tuvieron por qué ser así para millones de mexicanas y mexicanos compañeras y compañeros está en nuestras manos contribuir al orden democrático a reducir el dolor en el futuro y por supuesto a la verdad en la república muchísimas gracias